Música 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 Este es el año 77 Hay el año 77 Música 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 ¡Suscríbete! 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 Esta mañana le dije a Pablo que contra mi deseo no iba a venir. Por razones obvias, diplomáticas, de guardar el equilibrio que tantas veces uno se ve obligado a guardar. Pero me han llamado y he cedido a lo que me decía el corazón que tenía que hacer. Pero desde mi militancia en Izquierda Unida, pero ya militante en la confluencia, sabiendo perfectamente o intuyendo o queriendo que esto va a terminar siendo una fuerza social y política tremenda. El ambiente que yo he captado aquí y que he visto en la calle cuando tuvo lugar el acuerdo y el abrazo entre Pablo y Alberto me recuerda el año 1976. Estas son las pequeñas ventajas de tener ya muchos años. Entonces hubo entusiasmo, fuerza, pero en este momento de inmensa alegría, porque supongo que sabréis cuánto personalmente uno ha soñado con un momento como este. Pero quiero hacer una reflexión. Vamos a tener muchas dificultades, externas tremendas, internas algunas. Pero si somos conscientes de que con firmeza, serenidad, aguante, lenguaje dulce, pero de lenguaje dulce pero penetrante como un bisturí, somos capaces de construir una confluencia política que paralelamente a una confluencia social y me dirijo a las organizaciones, colectivos y movimientos que en los últimos años han estado organizando manifestaciones. Tenéis que uniros en torno a un proyecto común, abandonar la cultura de la resistencia y de la petición por la cultura de gobierno. No pedir, sino exigir estar en el gobierno. Eso es fundamental. Esas palabras. Cuando hace dos años yo escuché al compañero decir no queremos hacer que nadie cambie, queremos gobernar. En ese momento entendí que estaba con una persona con la que yo estaba dispuesto a viajar. Porque aquí no estamos para pedir un pequeño espacio, unos cuantos escaños. Estamos para intentar construir el gobierno de los populares. Y digo de los populares, de las capas, estratos y clases del pueblo. Y eso va a ser muy difícil. Muy difícil. Pero es una ocasión histórica que no se puede abandonar. Aguantar, aguantar, aguantar. Aguantar hasta lo increíble. Pero si tenéis claro cuál es el objetivo, llegaremos. Y dentro de dos, tres, cuatro o cinco años nos vamos a enfrentar a la tarea titánica de, junto con otros compañeros y compañeras de Europa, porque hay que buscar las alianzas, cambiar no solamente España, sino también la construcción europea. Pero, es muy hermoso este momento que estamos viviendo. Yo he vivido muchos a lo largo de mi vida política. Pero si nos ciega el momento y perdemos la capacidad de ver qué es lo que puede ocurrir, se nos va la fuerza enseguida. Pensar en el camino difícil, duro. Pero mientras tengamos la voluntad de unirnos con nuestro pueblo, seremos invencibles. No olvidarlo nunca. Habrá momentos difíciles. Nos acusarán, y aquí al compañero que tengo, de todo. Y no digo a Alberto, también, y a las fuerzas políticas que lo sustentan. Y del paso, yo también me llevaré a un repaso. Yo estoy acostumbrado. No pasa nada. Pero, lo único que os pido es que tengáis capacidad de aguante y saber perfectamente que iniciamos un proyecto estratégico que va más allá del 26 de junio, mucho más allá. Ese es el fundamento del por qué yo estoy aquí, por qué está Pablo, por qué está Alberto, por qué está López Uralde, y por qué van a estar, si son capaces de asumir su responsabilidad, todos los que se han movilizado en las calles de España. Desde aquí, y con vuestro permiso, porque no es mi sede normal, hago un llamamiento a esos movimientos sociales. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Que no es mi sede normal, que no son capaces de asumir su responsabilidad, Has hecho llorar al jefe, has hecho llorar al jefe, de emoción. Acabamos, ¿no? Yo ya no puedo seguir. Creo que sería precioso acabar con vuestro himno, el himno de Andalucía. Muchísimas gracias, Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Va a sonar? ¡Gracias! 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 Gracias.